¿Cansado de las mismas playas cada verano? Empieza el año descubriendo nuevos destinos al norte del país. La Gramita es una playa ubicada al sur de la ciudad de Casma por el kilómetro 345 de la Panamericana Norte. Lleva su nombre por la grama salada que crece en sus orillas. La belleza de la playa Gramita radica en la suavidad de su arena, en el color de su mar y en el bello atardecer. 100% recomendado Una buena opción para bucear y descubrir el mundo marino es el Balneario Las Tortugas. Cuando llegues a Casma, dirígete a la Plaza de Armas. Cerca de la municipalidad podrás encontrar transportes que te llevarán al lugar por un costo aproximado de 2 soles 50. El Balneario de Tortugas es un hermoso golfo con aguas muy limpias. Sus aguas son muy tranquilas y se encuentran enclavadas entre altos cerros. Aquí podrás practicar surf, kite surf, kayak o pasear en motos acuáticas. Si estás preparado para la aventura, este lugar es ideal para ti. La imponente Isla Blanca, ubicada en la ciudad norteña de Chimbote, esconde una playa de aguas cristalinas, buen clima y una vista impresionante. Se trata del Balneario Las Conchuelas. Llegar aquí requiere un viaje en bote desde el Muelle de Chimbote. La travesía tiene una duración de por lo menos 20 minutos, mientras deleitas la vista con la bahía y la ciudad. Otro destino en Chimbote es la playa La Posa, que como su nombre lo dice, tiene la forma de una poza por lo que no hay olas. Es sin duda la playa soñada por muchos viajeros que buscan paz y tranquilidad a orillas del mar. A esta playa no se puede acceder con autos, por lo que se debe caminar, pero vale la pena el recorrido, pues el paisaje es único. Besique es una de las playas más concurridas y por ende la más popular. Se ubica a la altura del kilómetro 412 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito santeño de Zamanco. Llegar hasta allá no es tan difícil, basta con abordar una combi o coaster en el paradero situado en el distrito de Chimbote, que lo trasladará hasta su destino en máximo 30 minutos por 8 soles ida y vuelta. Pero si desea ir más cómodo, puede tomar un auto por 6 soles más. Las bellas playas de Guarmey también están dentro de nuestros destinos recomendados. Aquí encontrarás un exquisito balneario de oleajes bajos y un mar turquesa llamado Pan de Azúcar. Esta playa de nombre particular es ideal para darse un rico chapuzón. Mantén tu atención frente al volante y solo acuérdate que debes parar cerca al kilómetro 320 de la Panamericana Norte. Luego giras y avanzas con cuidado por esa vía desértica, que se extiende con dirección hacia el Pacífico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!